mis campolobers hice este pollo, miren quedó delicioso, les voy a mostrar como lo hice tengo aquí estas piezas de pollo, los voy a poner a cocinar en una sartén le añadí un poquito de aceite y no le voy a añadir ningún tipo de líquido más ya que el pollo echa grasa y sus propios jugos, le añado un poco de sal, un poco de comino unos ajos fileteados, le voy a añadir un poco de achiote para que tome color el pollo y le agregué también un poquito de pimienta, esa imagen no sale pero ahí la tienen dejo cocinar el pollo pues el tiempo que estime necesario en la sartén bien cubierta luego le doy la vuelta y hago el mismo proceso, que se cocine por el otro lado lo remuevo así bien, si ustedes prefieren pues lo pueden dejar un poco jugoso pero a mi me gusta dejarlo un poquito más seco, lo dejo nuevamente cocinar ya que lo tengo listo le voy a agregar un poco de miel por la parte de arriba a mi me gusta la miel de abeja así que es lo que estoy haciendo, le agrego un poco de miel le doy la vuelta para que el pollo se empape de la miel y luego lo dejo caramelizar le voy a dejar secar un poquito aún más el jugo y queda exquisito a mi me encanta de esa manera, mis hijos también espero que con ustedes también pase lo mismo recuerden que me pueden seguir en mi página de Casa Campo en Facebook, en Youtube si les gusta déjenme sus likes, sus comentarios y pueden suscribirse a mi canal hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!